Bueno, nos fue muy difícil saber, poder detectar quiénes estaban abandonando porque al ser este método de abandono anónimo y detectamos también que hay como un prototipo de carta con la misma letra, con las mismas cosas, lo que nos daba la pauta también de que había escribientes seguramente, personas que escribían esas cartas que ya tenían un modelo y que la persona analfabeta iba y bueno, escríbeme la carta y ahí escribían la carta. Entonces hicimos una clasificación de las señales. Entonces tenemos las señales afectivas, que nosotros llamamos, y las señales informativas. Las informativas son aquellos papelitos donde la partera da información básica del niño, nació tal día, tal hora, no sé, fue cristiano, o sea, si fue bautizado o no fue bautizado, o agua de socorro, ¿no? Esa información básica. Esa es la que nosotros clasificamos como informativa. Quiere decir que no hay una intencionalidad de recuperación. Por otro lado tenemos las afectivas, que dentro de las afectivas hay cartas donde hay motivos de por qué están abandonando, explican, ¿no? Y dentro de los motivos tenemos, por ejemplo, bueno, enfermedad de uno de los progenitables, ya sea de la madre o del padre, falta de recursos, esa es la mayoría de todas, falta de recursos, falta de leche por parte de la madre, después, algunos, enfermedades mentales ponen locura, ¿no? Enfermedades mentales ponen algunos, muy pocos. Otras también son enviados por el juez, ¿no? O por la policía que fueron encontrados y los ponen en el torno. Nosotros analizamos, bueno, ¿qué significan estas señales? ¿Cuál es el significado, no? Hay un lenguaje que es simbólico. Hay un lenguaje que muchas veces no dice palabras, pero que hay símbolos. Vemos que estas señales están atadas al cuerpito de los bebés. Estas señales están con cintas. La mayoría todas tienen cintas de colores. Y no siempre coincide con esto de que el rojo, las nenas, o el rosa, las nenas y el azul, los varones, ¿no? Porque ese concepto de que el rojo y el azul para las nenas y los varones es del siglo XX, viene entrado del siglo XX, mediados del siglo XX. Muchas veces nos encontramos con que la nena es negra, es azul, el varón es rosa, ¿no? Esos colores que estamos acostumbrados a identificar hoy por hoy, en esa época no se daban. Entonces, ¿qué significan estos cordones? ¿Por qué están atados al cuerpo como para que no se pierda, no? Entonces, ahí nosotros vamos, yo voy a Starlet Farge, que es una francesa, que también trabajó estas señales. Y ella habla que el cordón como símbolo del cordón uminical, ¿no? De esta madre que no quiere separarse del hijo. Entonces, le ata como estos objetos, como una forma de decir, te dejo, pero te dejo guardado con este santo, ¿no? Con esta estampita, o con este rezo le hacen una oración, o con este rosario, o esta virgencita, ¿no? Entonces, es como una forma de los padres continuar cuidando de ellos, ¿no? Lo dejan en la caridad, en manos de Dios, de la caridad divina que era considerado el asilo. Y con esta cantidad de objetos en su cuerpo, ¿no? Que son objetos que simbolizan cosas, que simbolizan afectos, que simbolizan dolores, que simbolizan imposibilidades, que simbolizan silencios también, de por qué estaban abandonando. Quienes abandonaban, es difícil saberlo. No sabemos a qué clases sociales pertenecían. Podemos ver, de repente, en las fotografías, que bueno, no todo el mundo podía sacarse fotografías. De repente, podrían ser de clase alta, ¿no? Los que dejaban fotografías. O capaz que eran fotografías del patrón que robaban, ¿no? Y le cortaban para dejar de señal también. No podríamos decirlo. Es difícil saberlo, ¿no? Quienes abandonaban, no sabemos. Pero sí, lo que podemos saber es que era un abandono, que la mayoría de las veces era doloroso, porque lo vemos en las cartas, eran mujeres que estaban viéndose en una situación de imposibilidad de tener a su hijo, ya sea por económico, ya sea por motivos sociales, morales, ya sea por enfermedad. Pero esas mujeres no estaban pudiendo cuidar a sus hijos y le estaban intentando dar una posibilidad de vida. O sea, intentando dar que el niño continúe viviendo, que continúe recibiendo educación. El asilo era un lugar también que se destacaba por algunas cosas, como por ejemplo la educación. El asilo tenía maestros, tenía escuela dentro del asilo, en varios periodos tuvo escuelas. Entonces, el asilo, los niños que estaban en el asilo sabían leer y escribir, que la mayoría de los niños montevideanos en esa época no lo sabían. Entonces, tenía algunas características. Los niños también sabían música, sabían tocar instrumentos, había una banda de música, había un coro infantil. Los niños eran justamente llamados para todos los eventos religiosos, el Corpus Christi, la Misa de Navidad, siempre eran llamados los coros. El coro del asilo era como el clásico. Entonces, eran niños que se destacaban en educación también, educación no solamente académica, sino también moral. Si nosotros vamos a los reglamentos que tenían, eran reglamentos donde les enseñaban el aseo del lugar, tanto niñas como niños tenían que atender camas, limpiarse entre ellos, que los más grandes ayuden a los más chicos, que se tenían que asear todos los días, tenían que obedecer, tenían un momento de juego, tenían un momento de estudio, o sea, tenían toda una rutina dentro del asilo, las comidas. Entonces, eso nos lleva también a entender y a poder acercarnos a lo que era la vida cotidiana de estos huérfanos, que estos huérfanos que han sido olvidados por la historia y que la idea de este proyecto es justamente rescatarlos a la luz y, bueno, mostrar. En este momento he estado hoy escribiendo un libro con esta investigación que la idea es justamente poder hacer como referente de esta historia de la infancia en el Uruguay, en el siglo XIX, de estos huérfanos en concreto, que dentro de los marginados de la historia son uno de los más marginados, que son los huérfanos, los que han sido olvidados, donde sus registros quedaron traspapelados también.